El 3 de junio es una fecha emblemática en nuestro país, que se ha transformado en un hito cultural y social. La primera de estas convocatorias fue en el año 2015 y se realizó en respuesta al femicidio de Chiara Paez de 14 años. Cada año las marchas del 3 de junio se vuelven más numerosas. En este contexto de aislamiento podemos tomarla como excusa para visibilizar y reflexionar sobre este tema. La escuela puede y debe contribuir a visibilizar esta problemática social que afecta a niñas y mujeres en todo el país. La educación sexual integral es una herramienta fundamental para cuestionar los estereotipos de género de donde nacen muchas de las causas de la violencia e incidir en las formas en que las niñas, niños y jóvenes se vinculan entre sí. El 3 de junio es una herramienta fundamental para cuestionar los estereotipos de género 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 de género. Gracias. Gracias.